Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos Esta aquí conmigo mi hermana Que se llama Karina Así es amigos se llama Karina Quizás algunos de ustedes la vieron aquí En alguno de mis videos que esta por aquí Si no lo han visto voy a mi gusto Ya que pues Esta muy bueno este video Les va a gustar En esta ocasión amigos vamos a hacer Algunos experimentos Con fuego Lo cual si Si ustedes que estan viendo el video son menores de edad No les recomiendo Que lo hagan a menos que sea Con supervisión de sus padres O de algun adulto Ya que pues Puede ocasionar algun accidente Asi que pues Vamos a comenzar a ver como nos sale esto Lo voy a hacer yo Y lo voy a hacer mi hermana Karina Y pues vamos a ver Al ultimo yo creo que Mejor ustedes votan a ver a quien les salio mejor Y pues vamos a comenzar con esto Primero con Con la vela Que es ponerle un clavo a la mitad Y pues la vela Se tiene que balancear Ahorita el momento de prenderla por los dos lados Y pues vamos a ver a ver como nos sale Y debería de hacer el efecto Se supone que sola Pero Vamos a esperar un poco Como que ahí va Ahí va Si le ayudamos a balancear un poco Funcionara Parece como que ya Ahí está queriendo agarrar también Y la de Karina Y la de Karina todavía Está bien a la mitad Porque si no estuviera bien a la mitad No estuviera así A ver Un poquito Sigue entrando por este Que quedó El que Si partiste en la mitad bien amigos pues ustedes vieron aquí el de ella no funciona y el mío si mire ahí está la prueba ahí comentan que hizo trampa ustedes comenten ahí abajo a ver si yo hice trampa porque ahí está ahí está la muestra así que amigos pues vamos con el siguiente experimento a ver cuál les gusta más bien amigos vamos a continuar con esto el siguiente experimento consiste en que tenemos que encender la vela tenemos que tener el encendedor prendido y le soplamos a la vela que se apague y se supone que con el humo que le está saliendo con sólo tocar la llama debería de encender la vela así que vamos a ver a ver si nos funciona y me salió a ver otro intento ya lo logré es que hicimos cambio de vela por eso ay no 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 prende bueno amigos a mí no me a mí no me funcionó a ella así así que pues vamos empate está bien es que le quise dar una chanza para que no se sienta tan mal porque ustedes saben aquí a las mujeres hay que darles poquita chanza para para que no se sientan tan mal así que no se sientan tan mal así que pues vamos a continuar con esto amigos bien amigos continuamos con esto el siguiente experimento trata de que pues vamos a encender las velas y estos globos están vacíos no tienen agua ni nada así que pues estos deberían de reventarse esto y tenemos otros que tienen agua los cuales se supone que no deberían de reventarse así que así que vamos a ver a ver que ustedes espero no no se nos reviente fíjense nomás su reacción de cómo le va a costar ahorita que le prueben el globos a lo mejor yo también verdad pero bueno ahí están los que los que no tenían agua así que pero fíjense nomás ya le costaba haberlos centrado un poquito más ahí está amigos comprobado de que los globos con agua no se revientan ahí está amigos aquí pueden comprobar de que si los estamos poniendo bien ahí en la lumbra pero no pasa nada con esto así que bueno amigos vamos a continuar con esto bien amigos el siguiente experimento consiste hicimos una como una pelotita de algodón amarrada con mucho hilo bien hasta el tamaño que dice yo y lo que hizo ella para que vean pues que las mujeres no saben hacer las cosas bien pero las vemos con más delicadeza por eso nos tomamos el tipo de poner de más fino no que todo ya la venta así que estos amigos las vamos a llenar de de gel antibacterial le vamos a amarrar todo y las vamos a prender así que pues vamos a echarle primero ahí vieron su caballero cuidado, no es que diga primero las ramas pero no, verdad espera oye, tengo todo un barrado a ver, avíntenme un trapo por ahí apareció un gracias creo que ya miren, saben que amigo creo que vamos a a usar el el plato aquí lo echamos mejor las barramos aquí vamos a hacer un corazón dile nada más amigos, o sea, estamos haciendo experimentos hay uno que está enamorado y miren no sé si no sé si lo saben anotar pero según ella hace un corazón ahí está uno está enamorado muy enamorada yo creo así que amigos para que esto se vea mejor lo que vamos a hacer va a ser algo por arte de magia fíjense nada más lo vieron amigos así que pues vamos a comenzar con esto espero no que me den mis manos oye, espérame vamos a poner aquí un bote con agua por si acaso nos estamos quemando nos estamos incendiando así que vamos a comer primero lo ponemos en el plato porque no nos animamos a agarrarlo como que ni uno de los dos lleva un poco pero no, pues ya vimos bueno para los trucos buenísimo, ¿verdad? no pasalo un poco de magia con el plato ya que no me animo a agarrarlo muy bien se apagó la mía ya vimos que no aguanta nada se apagó comenten amigos les gustó este tipo Irene, ¿qué tal? para que vean que su corazoncito no le sirvió de nada amigo el mío todavía sigue ¿qué tal? ya casi incendió toda mi casa pero bueno él sigue ahí jugando y ahorita que se me caiga acá en los pelos de mi hermana ¿verdad amigo? no, carísima que lo va a salir de mi cabellera ¿ya vieron amigos? ahí comenten a ver si les gusta si lo quieren hacer nada más con precaución porque miren así es amigos se ve fácil pero pero sí sí se quema sí se quema un poco pero bueno amigos pues vamos a continuar con el siguiente experimento espero les esté gustando todo esto amigos así que dejen su like aquí abajo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho activan la campanita de notificaciones porque próximamente le voy a preparar una bromita aquí a a Karina la cual puede ser puede ser la cual o sea no se las voy a apuntar porque pues ella se va a dar cuenta vamos a hacer otra vez amigos la magia de tronar los dedos así que para que nos vean mejor ya apagamos el así que amigos como les comentaba le vamos a hacer aquí una pequeña bromita a Karina ya lo veremos bueno quien sabe les digo al revés que yo se la haga a él sin querer bueno así que no les diré cuando ni como ni donde ni nada no más bien ustedes comenten si quieren que él me haga una broma a mí o yo a él ustedes ahí verán todos están ustedes y además amigos vamos a hacer algo porque también Karina me estaba platicando que quizás si se anima a hacer un canal de YouTube así que si este video es muy apoyado por todos ustedes ponle una meta de likes si llegas pon dos likes a ver tú pon una meta porque tú no es que tú eres la que quieres el canal así que pon una meta si llegamos a cuantos likes llegamos a mil likes oigan amigos si llegamos a mil likes Karina abre su canal de YouTube ¿están de acuerdo? también ok amigos así que ya vieron ustedes ahí está la meta así que no olviden dejar su like aquí para que Karina haga su primer canal de YouTube así que pues vamos a continuar con el siguiente experimento amigos las pelotitas ya afuera y fuera fuera bien amigos y llegamos al último experimento el cual consiste en que le vamos a echar gel antibacterial aquí a los platos vamos a agarrar con las manos y nos vamos a encender las manos ¿incendiado? no sé incendiado entendete así que pues agarraré Es que ya no me dejan hacer mis corazoncitos Como que tiente o algo chico Ahorita que se encendió tu casa Así que amigos pues ya está Lo del experimento final Espero les guste amigos Así que pues vamos a comenzar con esto Para eso vamos a volver a hacer otra vez Ese truco de magia que ya se los enseñe Ahí está Sé que a lo mejor ustedes no nos ven muy bien Pero esto lo hacemos Con la finalidad de que se vea Acá el espectáculo Así que pues Vamos a encender esto Se lo pueden ver ahí Aquí a medias tenemos un trastecito con agua amigos Ya que pues estamos Jugando con fuego Y pues por lógica O sea se nos calientan las manos y todo Entonces en un caso de eso Pues agarramos y Nos metemos las manos ahí al agua Así que pues Comenzamos No sé si Karina se va a animar o no Pues sí pero Pero no Ya escucharon como niña Es que esto quema Miren amigos Y yo Quema amigos así que Mucha situación De verdad amigos Si ustedes son menores de edad No intenten esto Ya que puede ser muy peligroso para ustedes Se pueden quemar amigos Y no queremos que les pase algo así Esto si quema amigos así que Tengan mucho cuidado Por favor Queremos que al rato nos enseñen una foto de sus manos Estás incendiada Vamos a Hacer otra vez el truco de magia Y bueno amigos pues En esta ocasión En este video pues ha sido todo Aquí con Mi hermana Karina la loca Pues Así Así nació ella O sea Es entendible Así que Es de familia Así que amigos pues Espero de verdad les haya gustado este video No olviden suscribirse Y activar la campanita de las notificaciones Para que Están al pendiente de todos los videos De mi hermano El loco como dicen Y recuerden la meta Si llega a mil likes Pues Saber si subimos nuestra página Ok Así es amigos Mil likes Y Se abre su Canal de YouTube Comenten aquí abajo Si Quieren que abra su canal Dejen Mil likes Amigos Mil Y Estará abriendo su canal Así que amigos pues En esta ocasión ha sido todo Esperamos que Les haya gustado Que se hayan divertido un poco Pasamos Un rato de risas Y todo Así que Nos vemos muy pronto En un siguiente video amigos Hasta la próxima Adios Un rato de risas ¿Fueno? Un rato de risas Bye